La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha pedido el cese del director territorial de Ingesa, Jesús Lopera, por su actitud antisindical, haciendo referencia a las declaraciones en las que señalaba el sindicato médico como el culpable de que los facultativos no elijan la ciudad autónoma para ejercer. Tras estas palabras, desde el sindicato se ha enviado una carta a la directora general de Ingesa para que se destituya a Lopera por acusarlos de difundir informaciones falsas. El sindicato recuerda que Ceuta tiene las peores cifras en cuanto a indicadores sanitarios y que la situación es extrema. Además, señalan que se trata de un sindicato profesional y apolítico, que no recibe subvención de ningún tipo y que se debe únicamente a su código deontológico. CEMS considera intolerables las declaraciones de Lopera y denuncia una campaña de persecución a los delegados sindicales. Por todo ello, exigen su cese.